¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? ¿Cómo minimizamos daños y cómo evitamos costos de esas crisis? Esa es una de las formas para ver la planificación. Cuando hablamos de planificación de recursos hídricos, cuando hablamos de planificación en agua, debemos pensar necesariamente en una forma que vaya más allá de los pocos años. Debemos tener una fase, un horizonte de planificación generacional de 10, de 20, de 50 años. Entonces, esa forma de planificación es uno de los pilares para lograr mejorar la resistencia y finalmente mejorar la residencia de un sistema. Esa planificación luego nos va a dar una recuperación de cómo podemos volver a un estado anterior a la crisis. ¿Cómo podemos recuperar esos sistemas hídricos que han sido víctimas de una crisis? Entonces, ahí viene lo que conocemos como modelo adaptativo, cómo podemos mejorar esas respuestas a las situaciones futuras que se vayan a presentar. Entonces, mientras más flexibles, mientras más podamos adaptarnos, fácilmente podemos llegar a lograr que los sistemas se transformen. Entonces, nuestros sistemas transformados van a dar como resultado respuestas mucho más efectivas para enfrentarse a esta crisis. Este círculo, esta forma de cómo hacer las cosas nos debe llevar a un sistema más resiliente, que nosotros podamos dar respuestas buenas, que tengamos buena resistencia, que hagamos una buena planificación. Y en ese sentido, nosotros nos queremos centrar en dos temas que son fundamentales, la planificación y los mecanismos de respuesta. La planificación a largo plazo significa pensar en el 2030, pensar en el 2050, y significa hacer esa planificación con esa escala de tiempo. Lo otro, como mecanismo de respuesta, como un programa de respuesta, queremos llegar a fondos de agua sostenible.